Agárrese mi gente de Canto No Cayo, Canto No Cayo, porque vuelve el Cuerdas de Oro, el jefe de los corridos, Hugo Zarco, Hugo Zarco, Hugo Zarco, Hugo Zarco, con todo su repertorio de canciones perronas y corridos macizos. Llega este 2 de Agosto al Sport Los de Canto, sábado 2 de Agosto al Galerón, el Galerón, el Galerón, Club El Galerón Pariente, no faltéis, este sábado 2 de Agosto.